¡Hola a todos! ¡Bienvenido un día más a mi canal! Bueno, mis chicas y mis chicos, hoy os traigo un haul que me encanta, que es los hauls de Primar. Me encantan todos los hauls, pero los de Primar son especiales porque me encanta la tienda y nos gusta a todas. Tengo una super bolsa que pesa, que no os imagináis, de navidad, de cositas de navidad sobre todo. Sobre todo en un haul de Primar de navidad. Hay cositas también que no es de navidad, muy poquitas y también hay cositas para mi peque. Así, bueno, está la bolsa totalmente rota. Así que nada, sin más entretenerme, comenzamos con el vídeo. Bueno, os voy a enseñar un par de cositas que le cogí al peque y ya paso a todo lo que me cogí para mí. Que como siempre, las que somos mamás, cuando vamos a cualquier tienda en nuestra vida, es que aunque sea el supermercado, terminamos comprando todas las cosas para el peque. Oye, yo no sé, pero esto nos pasa a todas las mamás, porque con todas las mamás que hablo, todas hacemos lo mismo, vamos a comprarnos cosas para nosotros y terminamos comprando 100.000 cosas para los niños. Y bueno, lo primero que os voy a enseñar es esta sudadera que le cogí a mi niño, que se la he cogido súper grande porque esto se lo va a poner mi niño un mes y medio este año. O sea, esto se lo va a poner mi niño en diciembre, un par de días de enero y ahora un par de días de noviembre que quedan. Y ya está, y ya hasta el año que viene. Entonces le cogí una talla de más para que también le quede bien el año que viene. Porque, oye, es que no vale precisamente barato, vale 11 euros la sudaderita de Navidad. Así que le cogí una talla 6-7, mi niño tiene 5 años, pero es grandote. Y oye, aunque le quedará un poquito grandecito, pero tampoco nada exagerado. Y es que esta sudadera me encantó, tiene cositas en relieve, como los puntitos rojos de la guisnarda, el gorrito también lo tiene a relieve y me parece súper chula. El fondito es clarito, que es como a mí me gusta la ropita, que tenga el fondo clarito. Y esta sudadera es súper chula, de verdad, del Grinch, que está súper en tendencia y súper de moda este año en primar. Así que nada, una sudaderita por aquí súper chula, 11 euritos para los peques de la casa. Bueno, tengo que deciros que no la vi en grande. También os digo, si lo hubiera visto yo, la talla 14 años, me la compró para mí, porque es que me encanta. Unos caramelitos por aquí de Navidad, que se cogió mi niño también del Grinch, que ya os digo que está en primar. Esto está súper de moda ahora mismo. Yo había visto por redes sociales un pijama del Grinch, súper calentito y súper guay de en primar, pero cuando he ido pues ya no había, todo estaba arrasado. Y nada, caramelitos, son arbolitos de Navidad. Ahora, nada, un bastoncito de caramelos para los peques, que esto pues no sé, costaría 3 euros, 3 euros y algo, algo así. 2,50 euros, 3,50 euros, una cosa así. No sé el precio porque claro, le ha quitado todo y se ha comido ya la mitad. Pero bueno, que hay caramelitos para los peques, súper cookie. Y lo último que le cogí a mi niño fue, pues, este pijamita por aquí. Bueno, se cogió juguetes y cosas, pues que él lo tiene por ahí. Pero le cogí este pijamita que le gustó a él y me encantó a mí, que es de dinosaurio. Mi niño es súper amante de los dinosaurios. Es de Navidad, es súper calentito, es la talla 5,6 y tiene un precio de 5,50 euros. Está genial. Mira, el pantaloncito es así con dinos, es súper, súper calentito. Y eso, pues, la sudaderita tiene ahí el dino con el gorro de Santa Claus. Súper chulo. Me encantan los pijamitas de primar. Bueno, yo os voy a empezar a enseñar ya todas las cositas que nos gustan, que no son muchas, pero las que son, son súper guay. Porque fui a primar de pasada, vamos. Estas tacitas del Grinch, que ya os digo que está súper en primar, sale 9 euros las dos tacitas. Son súper chulas. A mí me encantan todas las tazas que tienen que ver de Navidad. Y esta, pues, de Navidad, pues, me encantó. Y nada, pues, dos tacitas. Oye, para regalos que está genial. Está súper guay. Tiene un precio de 9 euros, creo que lo he dicho, pero son dos tacitas. Y son de cerámica. Nada, tiene la cita así como de una estrella, de la estrella del árbol de Navidad. Y que me encanta. Es súper cookie. Una tiene el reno, otra tiene el Grinch. Y eso, pues, que está súper molón. Tacitas de Navidad, que nunca vienen mal. Me cogí un paquete de calcetines para mí. Trae 5 pares. Son estampados navideños. Tienen un precio de 4 euros, lo que suele valer en primar. Y, bueno, pues, son de distintos estampados. Lo hay en verdecito con arbolito. El rojo y verde también tiene un arbolito. Los rositas, es que me encantaron. Los rositas también tienen ahí motivos navideños, arbolitos de Navidad y demás. Y traen dos lisos. Uno en rojo y otro en rosita bebé. La verdad que es que los calcetines de primar en general están súper bien. La talla es del 37 al 42. O sea, que da bastante talla para todas y para todos. Y que me encantó. Un paquetito de Navidad. Un jersey de Navidad por aquí. Para mí es así, vamos, súper navideño. Con el coche con el árbol encima. Muy chulo, muy navideño, muy chulo, muy calentito. Tiene una lana súper gustosita que me encantó. Es una talla S. Siempre me cojo en todo. Una M, ya lo sabéis, las que me seguís de Mahol y demás. Me gusta cogerme tallas súper grandes, tallas M. Pero vienen súper grandes. Entonces, pues, me cogí una S porque yo sabía que la M me iba a quedar súper fantoche. Vamos. Tiene un precio de 16 euros. Pero merece la pena porque se ve la lana. De verdad, la típica lana gustosita, calentita. No es la típica lana que suele haber en los jerseys que le salen bolas de prima. Sino es una que tiene más calidad la prenda, vamos. Y eso, pues, me cogí una S. Y está súper guay. Y este, para mí, esto es la estrella de este haul. El jersey de Navidad. Que, oye, soy una súper fanática de la Navidad. Yo tengo un espíritu navideño todo el año entero. Yo vestiría así todo el año entero en invierno. Pero tengo que decir que solamente tengo, pues, un jersey de Navidad. Y este va a ser el segundo. Solamente tengo uno. O sea, mi niño tiene más jerseys de Navidad que yo. Y eso que a él cada temporada se le queda pequeño. O sea, este es mi segundo jersey de Navidad. Así que me voy a comprar un par de ellos. Porque es que siempre voy, voy todas las Navidades con el mismo jersey. Porque, claro, me encanta la Navidad. Me cogí por aquí un rizador de pestañas en doradito. Yo siempre, antes de ponerme mi máscara de pestañas. Siempre, siempre, siempre. Pues me paso el rizador de pestañas. Porque así, pues, te quedan las pestañas mucho más bonitas. Y esta parte del... Os lo voy a enseñar porque, aparte de ser un rizador de pestañas. Trae un cepillito para separar las pestañas. Que me encantó. Tiene un precio de 2,50 euros. Y lo cogí básicamente por el cepillito. Porque yo rizadores de pestañas, pues, tengo un montón. Lo voy a abrir y os lo voy a enseñar. Mira, chiquis. Tiene, aparte del rizador de pestañas. Que es, pues, apretando un poquito. Tiene el cepillito para separar las pestañas. Y esto es algo que me encantó. Porque ninguno de los rizadores de pestañas que tengo, pues, tiene ese cepillito. Oye, que a la vez que eso te peina las pestañas. Me parece, vamos, un súper tip de primar. Vamos. Y tengo que decir que me encantó el rizado este de pestañas. Oye, y por lo económico que es, pues, está bastante bien. Otra cosita que me cogí por aquí fueron estos pendientes. Que son todos en aritos, en argolla. Y tiene un precio de 4,50 euros. Pone que, vamos, dice que es 50% de metal reciclado. Y, bueno, la verdad que es que las argollitas, pues, ahora se llevan muchísimo. Y me las cogí en, me las, bueno, estas también me las cogí, que las son plateaditas. Y estas tienen como perlitas brillitos y viene con el de atrás. Pero también me cogí estas, en doraditas. Y la verdad que es que trae un montón. Trae 6 pares. Mira, espero que lo veáis bien. Porque, claro, con tanta luz. Pero trae 6 pares. Y la verdad que trae, pues, vamos, varios tamañitos de argollitas. Y es que me gustó, me gustó muchísimo. La verdad. Me encanta este tipo de pendientitos de primar. Otra cosita que me cogí fue esta libreta por aquí de Barbie. Tiene todos los fusias de purpurina. Es purpurina. Y me encantó. Porque para hacer mis vídeos y demás, pues, yo, vamos. Este tipo de libreta, pues, es de tapadura. Cosa que me encanta. Pues la gasto muchísimo. Y además es que ya me hacía falta una. Y en cuanto vi, es de rayita. En cuanto vi esta de tapadura en de primar. Con la tapadura y en formato grande. En formato A4, creo que es, ¿no? Es A4. Pues, vamos, que me encantó este cuaderno. Y además de Barbie, lo tiene todo, vamos. Me súper encanta. Y me hacía falta. Y ya os digo, lo fusia es purpurina. Y lo rosa clarito es como mate. Es un cartón mate, vamos. Me encantó esta libreta. Os la recomiendo. Hasta las anillas en rosa fusia, por favor. Es que lo tiene todo. Y ya por último de este haul, para no aburriros mucho, me cogí un pijamita. Me cogí uno de Navidad. Después vi este sorter de Navidad. Cogí este porque dije, mira, aunque me encanta la Navidad, pero me tira más el rosa. Y eso no se puede evitar. Cuando veo algo rosa, y claro, no me iba a coger 500 pijamas. ¿Qué pijamas tengo yo que no me cabe en el cajón? Y este sí que me cogí la talla M. Es así como de canaler. Es súper calentito. No es gordo, pero es finito, calentito. El pantalón es de rayita, así, pues como muy Barbie. Y me cogí la talla M y es de manguita larga y en fin. Me costó 16 euros y mira, es súper mono. Es así con escote de pico y el pantalón, es que me parece súper bonito, mam. Me parece súper bonito. Me encantó. Y eso, lo dicho, 16 euritos. 16 euritos me costó. Súper chulo. Estoy deseando quitarlo de los cartones, las etiquetas y demás. Darle un lavadito y ponérmelo. Deseandito estoy. Y nada, mis chicas y mis chicos, pues que este ha sido el haul de hoy de Primark. Que espero que os haya gustado muchísimo. Que si os ha gustado alguna cosita, que vayáis corriendo. Porque es que, de verdad, yo no sé en vuestros Primark. Pero en el mío, aquí en Cádiz, se agota del tirón. Y eso que ahora ya tenemos dos en Cádiz. Pero el que voy yo, que es el de Jerez de la Frontera. De verdad, ves algo, vas al otro día y ya no hay. O sea, increíble. Y nada, mis niñas. Pues que espero que os haya gustado muchísimo este haul. Que nos vemos en un próximo haul. Que te suscribas si aún no te has suscrito. Que le des manita arriba para saber que te gusta este tipo de contenido. Y que nos vemos en un próximo vídeo. Chao.